Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque El nombre de ángel designa la función y no el ser Hoy 29 de septiembre recordamos a los santos arcángeles Hay que saber que el nombre de ángel designa la función No el ser del que lo lleva En efecto, aquellos santos espíritus de la patria celestial son siempre espíritus Pero no siempre pueden ser llamados ángeles Ya que solamente lo son cuando ejercen su oficio de mensajeros Los que transmiten mensajes de menor importancia se llaman ángeles Los que anuncian cosas de gran trascendencia se llaman arcángeles Por esto a la Virgen María no le fue enviado un ángel cualquiera Sino el arcángel Gabriel Ya que un mensaje de tal trascendencia Requería que fuese transmitido por un ángel de máxima categoría Por la misma razón se les atribuyen también Nombres personales que designan cuál es la actuación propia Porque en aquella ciudad santa Allí donde la visión del Dios omnipotente da un conocimiento perfecto de todo No solo son necesarios estos nombres propios para conocer a las personas Pero si lo son para nosotros Ya que a través de estos nombres conocemos cuál es la misión específica Para la cual nos son enviados Y así Miguel significa quien como Dios Gabriel significa fortaleza de Dios Y Rafael significa medicina de Dios Por esto cuando se trata de alguna misión que requiere un poder especial Es enviado Miguel Dado a entender por su actuación y por su nombre que nadie puede hacer Lo que solo Dios puede hacer De ahí que aquel antiguo enemigo que por soberbia pretendió igualarse a Dios Diciendo Escalaré los cielos Por encima de los astros divinos levantaré mi trono Y me igualaré al altísimo Nos es mostrado luchando contra el arcángel Miguel Cuando al fin del mundo Será desposeído de su poder y destinado al extremo suplicio Como nos lo presenta Juan Se entabló una batalla con el arcángel Miguel A María le fue enviado Gabriel cuyo nombre significa fortaleza de Dios Porque venía a anunciar a aquel que a pesar de su apariencia humilde Había de reducir a los principados y potestades Era pues natural que aquel que es la fortaleza de Dios Anunciara la venida del que es el señor de los ejércitos Y héroe en las batallas Rafael significa, como lo dijimos, medicina de Dios Este nombre le viene del hecho de haber curado a Tobías Cuando tocándole los ojos con sus manos Lo libró de las tinieblas de su ceguera Sí, pues había sido enviado a curar Con razón es llamado medicina de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!